Buenos días a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vlog, bueno hoy es martes, ayer al final no grabé nada porque por la mañana, bueno no sé si grabé, creo que no, si he grabado pues lo voy a cortar porque tampoco tiene mucho sentido por la mañana fui a los resultados de mis analíticas y a ver, bien, lo que pasa que me ha vuelto a salir la vitamina D bajita, es lo que tiene, más en invierno suele pasar supongo, me han mandado vitaminas pero bueno, es lo de siempre, que mi vitamina D pues no quiere subir y yo encima evito el sol y con los alimentos que me tomo pues no es suficiente pero bueno, no pasa nada, que todo lo malo que se haga sea la vitamina baja, estoy fregando, vale, pues escucha el ruido y demás, aprovecho para contaros cosillas que por cierto en el último vlog ya vi que no os importaba que os fuese contando cosillas mientras hacía mis labores del hogar y nada, es que anoche, bueno, os sigo contando por la mañana que al final eso fui a por mis resultados de la analítica y demás, muy bien y después tenía, eso fue a las 10 de la mañana o así, me cogieron súper pronto y después a las 11 tenía, bueno, una tutoría, le hablé a una profesora porque tenía dudas pues de cara al examen, ¿no? ya tenemos examen dentro de dos semanas y de un trabajo que tenía que entregar y demás ya a las 11, digo, ¿y qué hago yo? así lo que hice, como no había desayunado, bueno, me había tomado un café con leche a las 6 y media cuando me desperté porque ahora pues me levanto pronto para aprovechar y estudiar todo lo máximo posible por la mañana yo soy de las que prefiere, hay gente que no lo entiende, pero yo prefiero levantarme a las 6 de la mañana y a la 1 comer y descansar o descansar y comer, llámalo como quieras y demás y luego por la tarde, bueno, si hago eso es porque por la tarde pues trabajo, ¿no? entonces por la tarde ya no hago nada y cuando llego a las 10 de la noche estoy hecha polvo incluso si trabajo de mañana también prefiero levantarme a las 6, 6 y media hacer algo 2, 3 horitas, irme a trabajar y por la tarde pues descanso después de trabajar una horita que a las 7 de la tarde ya me pongo hasta las 10 no sé, yo sé que hay gente que prefiere pues a lo mejor trasnochar, no madrugar tanto cada uno somos como somos y ya está entonces pues bueno, lo que os cuento, que al final fui a la tutoría y se hicieron las 12 y pico tuve que pasar por la farmacia, que por cierto, tengo que bajar a por una vitamina que me falta que no la tenían y me la trajeron por la tarde pero yo ya no pude ir que trabajaba y Rafa también trabajaba así que tengo que pasar ahora por ella que son carísimas, voy a deciroslo estas justamente, a ver, porque son más específicas me han mandado varias y una de ellas son 80 euros 80 euros y son para 21 días me lo tengo que poner durante 15 días o sea, durante 3 meses, 15 días al mes o sea, la vida me va a costar pero bueno, todo sea por eso la verdad es que mis defensas están bastante bajitas quizá por eso últimamente también estoy más cansada ahora ya no lo noto porque me corté el pelo pero notaba como que me caía mucho el pelo y demás espero que me siga escuchando bien con el agua voy a bajar un poquito los libros y eso, ya tuve que venir quedé con una compañera para grabar una cosita de clase las 2 y pico, ya comí, descansé o sea, me tumbé pero no descansé media horita y ya me fui a trabajar y ya pues, por la noche, fue imposible bueno, os sigo contando que sigo fregando que eso, y esta mañana pues me he vuelto a levantar pronto lo que pasa es que tenía que ir a un sitio que ahora os lo voy a enseñar donde he ido, estoy súper contenta estoy, bueno, más que contenta, emocionada en verdad es una tontería pero bueno, ya es un pasito más y me he levantado pronto he bajado a golfo me he arreglado un poco me he maquillado, como veis porque me tenía que hacer unas fotos y para qué me tenía que hacer mis fotos para hacerme el pasaporte yo tengo el pasaporte hecho para mi viaje os voy a contar una cosa que me ha pasado o sea, yo de verdad alucino no quiero traer la culpa a nadie pero sí, porque podría haber tenido una buena liada, ¿vale? resulta que yo cuando me hicieron el DNI se ve que solo imprime una máquina de láser y la máquina a veces pues cuando el DNI no está bien hecho porque no imprime bien pues te anula el DNI pues es lo que os contaba que normalmente cuando sale el DNI anulado que a veces pasa muchas veces, ¿vale? porque la máquina falla o porque no lo imprime bien pues te hacen otro y ya está pues a mí no me hicieron otro y de eso estamos hablando que hace ya año y medio más de año y medio y he ido yo un año y medio indocumentada por la vida porque ese DNI no me ha hecho o sea, no valía no valía ese DNI y es verdad que yo no utilizo el chip para firmar documentos digitalmente sino que utilizo la clave PIN supongo que lo conoceréis pero flipada me da yo porque dije no puede ser y dice la chica ¿so es porque no has viajado? digo, sí que he viajado me he ido a Canarias en avión o sea, me dije pues no lo entiendo he hecho exámenes oficiales con el DNI dice, porque no se han dado cuenta nadie dice, pero la podías haber liado mucho así que aparte del pasaporte me han hecho un DNI válido obviamente no me lo han cobrado porque ha sido culpa de ellos pero o sea de verdad menuda liada menuda liada y la podríamos haber liado mucho más imaginaos que me pasa algo que esta chica tampoco se da cuenta de lo del DNI me voy a Estados Unidos ay ya os he dicho nos vamos bueno ya lo sabéis nos vamos a Estados Unidos en fin os contaré más nos vamos y no me dejan volar o sea imaginaos toda la que he liado yo ¿sabéis? para no poder volar vamos me han venido mil madres a la cabeza pero bueno ya está está solucionado tengo un DNI válido un DNI nuevo obviamente no me han cobrado y un pasaporte ya hecho en vigor como Dios manda pero para que veáis para que veáis así que bueno sí nos vamos a Estados Unidos nos vamos en septiembre aunque da cinco meses para mi cumple justamente nos iremos a Nueva York que es donde vamos a tener nuestra estancia pero vamos a ir también a Washington y a Boston y probablemente a Philadelphia nos vamos varios días ¿vale? este viaje en principio lo íbamos a hacer cuando nos casamos de luna de miel pero como no queríamos irnos solo una semana porque no podíamos ir más ya que las las el permiso de de matrimonio a ti te lo dan desde el día que legalmente te casas y nosotros no celebramos la boda ese día fue más tarde unos días más tarde entonces ya ya perdíamos unos días y yo para irme a Estados Unidos una semana ¿vale? que prefiero una semana que no irme nada pero bueno pudiendo aplazarlo un par de años como hemos hecho ahora irnos muchos días pues eso así que bueno en principio está ahí la cosa ya tenemos como os he dicho hoteles hotel ya tenemos avión y bueno estoy esperando acabar los exámenes para organizar excursiones pues eso a Washington a Philadelphia a Boston y a ver cómo lo hacemos así que bueno por supuesto vais a acompañar esta maravillosa y loca aventura porque no vamos con la agencia lo estoy programando yo todo es verdad que no he programado un viaje tan a lo grande pero de momento los viajes que hemos hecho nos ha ido muy bien fuera de España también así que Rafa confía en mí yo confío en mí y confío en las guías que tengo y en Youtube y en todos los vídeos que hay así que espero que nos vaya bien y por supuesto os iré contando las maletas que visteis creo que las visteis que nos regalaron que nos regalamos entre nosotros en Reyes es la misma que nos llevamos a Madrid una de ellas para comprobar pues cómo funcionaba el peso y demás pues han sido para este viaje vale bueno obviamente este viaje y lo que venga después porque no teníamos maletas tan grandes teníamos una y podríamos habernos apañado pero como cuando vas a Nueva York dicen que tienes que ir con la maleta medio vacía para llenar para traértela llena pues bueno nosotros hemos comprado dos ya que las tenemos pues algún día hacemos otro viaje si a lo grande o algún día somos en vez de dos tres o cuatro y hace falta más espacio ya las tenemos y las nuestras estaban viejas y ya está así que nada ya os he desverado de vamos en verdad no tenía nada de deciroslo me apetecía un montón y os digo que es el viaje de mis sueños en Nueva York o sea de verdad voy a cumplir un sueño real mi sueño principal es conocer a David Bisbal eso ya lo sabéis eso no me lo va a quitar nadie en la vida lo siento mucho y otro de ellos es viajar a Nueva York también es viajar a Tailandia pero me puede ir todavía más Nueva York Tailandia me encanta sí me encantaría pero primero mi viaje ideal sería irme una semana diez días a Nueva York una semana diez días a Tailandia sería perfectísimo pero empecemos por el principio a Nueva York obviamente pues ser madre quiero quiero también viajar mucho quiero tener una casa pero bueno mis sueños reales son estos así que nada les cuento más no me enrollo más voy a acabar de hacer la faena de casa y lo que voy a estar haciendo hoy es cosas de clase y estudiar y creo que nos voy a bueno no sé si os pondré vídeo de eso porque al final os enseño siempre lo mismo y lo que quiero deciros después de diez minutos aún seguido grabando gracias por todos los comentarios que recibí en el blog que hay gente muy mala gente que se aburre que es muy fácil a través de una pantalla sin ponerte cara ni nombre porque por mucho que me pongas Pepito pues puede ser fulanito en fin criticar la vida de los demás sin saber encima lo que hay sin saber por qué se hace sin tal ya os dije que yo no iba a perder tiempo en estas personas que para mí lo importante son los que estáis ahí y me apoyáis aunque no me habléis aunque no me escribáis no me pongáis nada los que estáis que ya sabéis que estáis que me apoyáis por lo que sea os quiero dar las gracias por todo de verdad que para mí es muy muy importante cada persona cada visualización que tengo me suma muchísimo muchísimo no lo podéis imaginar así que eso os doy las gracias y ojalá algún día esto sea parte de parte no sea mi trabajo sea mi vida y os puedo enseñar y ofrecer mil cosas más así que bueno de momento esto es lo que tengo espero que os guste os doy las gracias de nuevo y nada voy a seguir con la fregada y nos vamos viendo chao buenos días que tal bueno estoy haciéndome el desayuno ya vengo de bajar a golfito la verdad es que lo he bajado brevemente porque esta noche lo he pasado regulín sí tuvimos un accidente bueno ahora lo explicaré es una tontería muy grande pero bueno a las 3 de la mañana escuché un ruido súper fuerte justamente esta noche le hemos puesto a golfo en la habitación o sea su cama en nuestra habitación y claro lo primero que dije dije golfo no sé igual pues a veces durmiendo se da golpes hace como que corre pero dije no si golfo está aquí golfo no ha podido ser y la típica película de que escuchas un ruido y dices pero no vayas no vayas no veas a ver lo que ha pasado que te va a pasar algo pues eso hice yo fui hacia el ruido que estaba aquí en la cocina y me encontré en mi orquídea en el suelo se había caído la orquídea sola y dices como puede ser que se haya caído sola si nadie la ha tocado y nadie la tocó porque lo único que la podía haber tocado era golfo y estaba con nosotros anoche así que creo que del peso de tanta flor pues cayó la orquídea y se me ha roto una ramita a ver me sabe fatal una ramita que tiene 5, 4, 5 flores pero jolín ¿sabéis lo que cuesta de que la orquídea salga? lo preciosa que la tengo ahora me sabía fatal la tengo ahí un poco puesta pero me da mucha pena voy a enseñarosla esta es la orquídea ¿vale? que yo creo que es porque si os fijáis bien casi todas las flores están allí ¿vale? en la parte derecha entonces yo creo que del peso ha caído y justamente ha caído al suelo entonces esta es la ramita que se me ha roto que tiene pues eso 4 florecitas la he vuelto a meter ahí en el coco porque a lo mejor no lo sé pero a lo mejor coge y hace raíz y vuelve a salir otra no lo creo pero jolín me sabe súper mal porque mirad lo bonita que la tengo es preciosa y pues jope cuesta mucho menos mal que no se ha roto esta que es la que tiene tantas pero bueno me sabe fatal de verdad es que me encantan tanto las orquídeas y me cuestan tanto de mantener que por cierto creo que esta no es la he enseñado todavía mirad que flores tan grandes porque esta es más chiquitina la rosa pero mirad que grandes que bonitas es que son preciosas aquí hay 4 esta es abierta ya esta seguramente esta noche ya estará prácticamente abierta y luego aquí en esta rama tengo 3 más y una que se va a abrir mirad que bonitas son mis orquídeas es que estoy de verdad me encantan las orquídeas y ojo que esta si os fijáis tiene raíces esta tiene raíces que significa que es otra planta en realidad no ha salido esta flor de esta planta sino que de esta planta de aquí esto si lo cortamos así y lo metemos en el coco es otra planta más así que obviamente cuando caigan las flores pues lo haremos así cortaremos aquí y la volveremos a meter en coco o a lo mejor compro otro tiesto así de estos transparentes y le ponemos más coco y la dejamos esta sí que sigue siendo la planta original que el año pasado no me sacó flor pero este año mirad es que está llena o sea ya han salido 4 esta está abierta y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 más sabéis que es una pasada truco para las orquídeas Golfo no te comas el coco truco para las orquídeas las orquídeas normalmente nos las regalan con estos tiestos que son transparentes abajo tienen agujeritos vale y nos las regalan con papel de seda súper bonito con lazo y tal fuera el papel olvidadlo vale las flores las orquídeas estas se alimentan por las raíces entonces necesitan luz pero no sol por eso las tengo aquí en la cocina vale luz pero no sol acordado súper importante necesitan la luz así que tiene que ser transparente y para regarlas no hay que regarlas hay que sumergirlas en unas palancanas las meto yo con el agua hasta arriba unos 15-20 minutos todos los lunes aunque esta semana lo hice ayer martes porque se me olvidó el lunes y ya está no tiene ningún misterio más y si funcionan si quedan si salen bonitas si las raíces están como esta verdes vale no están así secas sino que están verdes y las hojas están bien que por cierto aquí también se me rompió una hoja pero bueno está bien hay que dejarlas donde están no hay que tocarlas como dice mi suegra ni un milímetro porque si no es cuando se estropean y demás me encantaría tenerlas en el salón pero como aquí funcionan aquí se van a quedar no sé si algún día mi intención es poner a lo mejor aquí alguna estantería o algo y ponerlas ahí en la esquinita ¿qué quieres tú? si has comido ah no te tengo que dar de comer hola bueno lo que os decía que mi intención es ponerlas ahí pero creo que que no que se van a quedar donde están porque es que como las toque un poquito van a morir igual intento con otra aquí ya nueva ponerla en la esquina a ver que tal funciona pero mirad que bonitas ya le he dicho a Rafa que este año como me la regala para nuestros aniversarios quiero otra me ha costado unos cuantos años bueno aquí ya sí que tiene tres ya y esta tiene dos pero las primeras que me regaló murieron no sabía cómo mantenerlas pero ahora sí que las sé así que eso lo que os digo que le he dicho a Rafa ya que me regale más orquídeas porque me apetece muchísimo tener por lo menos una más y por eso esta noche no he dormido bien Rafa no se ha enterado mucho pero bueno porque escuché el ruido y a las 3 de la mañana y luego ya pues no pude dormir me he vuelto a dormir a las 6 y media 7 o algo así hasta las 8 y media me da mucha rabia porque yo me quería haber levantado a las 7 para hacer un poquito de deporte y ahora estas horas ya estar estudiando porque tengo bueno lo que eso lo que os decía que tengo muchísimo que parado porque estaba batiendo esto que me voy a hacer tortitas para desayunar les he cogido un vicio pero es que son tan san están tan buenas que por cierto creo que os lo dije que fui a por resultados de analítica me salieron las defensas súper bajitas me he tomado ya mis dos pastillas diarias de de vitaminas que no son dos son dos por la mañana y luego unas bolitas súper chiquitinas unas perlas que llaman ellos de vitamina D a saco que tengo muchísimo trabajo que hacer de clase muchísimo muchísimo tengo exámenes en el viernes que viene ya tengo el primero para empezar en una semana y después la semana siguiente es cuando los tengo todos así que yo ya debería estar estudiando para exámenes y aún tengo trabajos por hacer porque esta semana pues no sé te planificas te planificas y luego al final salen las cosas como salen hay contratiempos y hay que son contratiempos de que decidí ir a ver a la profesora porque tenía muchas dudas cosas así no es nada importante la verdad y nada familia voy a ver si yo no sé si llamaros familia amigas amigos porque como todos los canales son amigas yo no quiero ser vamos no quiero llamaros como el resto llaman a sus seguidores así que para mí sois familia como diría Tamara o Corro familia virtual eso lo he dicho que voy a ver si desayuno desayuno golfo y ya me pongo a estudiar así que estos vlogs van a ser así ya os lo dije pero bueno como siempre si os gusta ya estáis aquí os lo agradezco un montón así que nada vamos a ello vamos a ver Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, porque son las 2 menos 10. Voy a comer. No os he dicho nada en todo el día porque he estado, bueno, me he ido con Golfo al parque un buen rato, que necesitaba ya descargarse de su... Que necesitaba eso, descargar energías como siempre. Y es que esta noche ha pasado una cosa súper rara porque me daba la sensación como que se ahogaba, que luego no se ahogaba. No sé si es que de la Merse se le han acumulado ahí en la garganta pelos o yo qué sé. En fin, supongo que cuando tienen hijos es peor, pero jolín, qué mal se pasa cuando los ves malitos, cuando están ahí como sufriendo. Y está súper bien el perro, está, vamos, maravilloso. Y luego ya me he venido a casa y me he puesto a estudiar. He estudiado un tema completo ya de cara al examen. He hecho un test, me ha salido muy bien, de hecho he sacado un 10. Sí, se lo puedo decir, ¿por qué no? Y así que he dicho, ya, se acabó. Voy a hacerme la comida, voy a comer. Y así me ha tiempo de descansar un poquito porque me he levantado y puse a las 6 de la mañana. No, a las 6 de la mañana, mentira. Antes, antes, porque como Golfo estaba así como estaba, antes. Y me he hecho para comer una cosa que supongo que es curiosa y algunos me diréis que es una guarrada, pero está tan bueno y es tan nutritivo. Mirad, es pasta, no sé si lo veis bien, pasta normal con piña, con huevo, con queso y crema de cacahuete. No sé si lo habéis probado alguna vez, pero está tan bueno y yo hace muchísimos años que como esto. De hecho, una nutricionista me lo recomendó, la pasta con crema de cacahuete y de verdad está tremendo. Y yo le he hecho además piña y huevo horvido. Y yo le he hecho además eso, piña y huevo horvido. Y me encanta, está muy bueno. Me he hecho pasta porque me apetecía un montón. Hacía ya mucho tiempo que no comía pasta. Y luego me he cogido de postre un flan de estos de proteínas, que son huevos de mercado, ¿no? Que tienen 62 calorías y 10 gramos de proteína, o sea, too much. Porque tengo que comer proteínas que, lo que os dije, ¿no? Me voy a salir de lente un poquito bajita y demás. Además, hemos hecho un pedido a Vita33 de harina de avena. Creo que es de sabor de churros, vale, os iba a decir. No es del sabor que cojo siempre que es galleta Oreo, no. Es de sabor churros, no sé cómo estará, pero es la ayuda marca de siempre, así que supongo que bien. Porque se me va a acabar ya, lo tengo para dos veces. Y de proteínas también, más aparte, como si no llegabas a 30 euros, no era el envío gratis. Dije, bueno, pues para pagar 3 euros de envío gratis, pues pago 3 euros en barritas. Además, con un código de descuento, todavía me habían descontado 3 más. Así que me he cogido 3 o 4 barritas para probar de esas de proteínas, con dátiles, arándanos, historias de estas. Me debería haber llegado ya, o a lo mejor está al caer, no lo sé. Así que bueno, voy a ver si como, y creo que ya tampoco nos vamos a ver hoy. No sé si mañana, no sé si pasado, no sé cuándo vais a ver este vlog. Pero bueno, yo por si acaso os doy las gracias por estar aquí, y nos vamos viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque yo trabajo también los sábados. Pero bueno, viernes, más cerca del sábado, más cerca del fin de semana para mí. Me estoy haciendo aquí, bueno, acabo de grabar una receta para clase, en inglés. Y obviamente, mi especialidad, tortitas. Este bocado es porque he dicho que tengo que probarlo y está muy bueno. Pero vamos, que aprovechando el desayuno que me estoy haciendo de esas tortitas, he grabado la receta. Y nada, ya he estado haciendo cositas de casa, he bajado al trasto. Que por cierto, tienes hambre, ¿verdad? Porque me estás mirando con cara de que quiero comer. Efectivamente. Y me he salido aquí, vamos, un amigo que, por supuesto, me lo he tocado. Soy una manaza, sí, lo sé, pegadme la bronca, me la merezco. No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Y no puedo evitar. Y os quería enseñar que yo les dije que me iba a llevar un paquete. Y me llegó, lo que pasa es que yo no estaba en casa, así que vamos a abrirlo ahora juntas porque yo lo he abierto. Es este paquetito de aquí, a ver dónde dejo yo mis pancakes. Este, de Vita33. Voy a coger unas tijeras, mismo, con el cuchillo. Y lo voy a abrir porque ya os digo que es que está completamente cerrado. Nos pedimos, bueno, marita de avena que ya no me queda. O sea, es lo que os dije, me queda para un par de veces más. Cocinemos también protes porque tengo que comer protes. Lo que he pensado es que igual a partir de algunos días un cenaré, un batido de proteínas o... En fin. Uy, me han mandado muestrecitas. Me han mandado dos muestras, como os digo, eso es porque me ven vieja. Una crema en día de noche de la marca Yaya, que sabéis que la consumo. Y un body milk, una loción corporal, también de Yaya, de esta de la línea leche de cabra. Que yo la verdad es que la consumo un montón. Madre mía, aquí hay mil papeles. Uf, tantas cosas. Y bueno, como os dije ayer, pues el pedido ascendía a 27 euros. Y hasta que me llegabas a 30 no tenías el envío gratis. Y dije yo, pues para pagar 3 euros por envío, los pago en barritas. Y además puse el descuento, el código de descuento de Julia Pintábalos. Y todavía me descontaban 3 euros más, así que pude cogerme más cosas aún. Vale, perdóname porque como os he dicho, estoy haciendo aquí las tortitas y tengo que estar un poco pendiente del fuego. Bueno, me cogí de esta marca Paleo Bull, que había escuchado hablar muchísimo de ella. Una barrita que tiene 10 gramos de proteína. Lleva 2 claras, 2 dátiles, 4 villenas y cacao. Ahí está, creo que me la voy a llevar esta hoy para merendar. Sin gluten, sin azúcar añadido, sin lactosa, sin colantes y conservantes. O sea, esto hay que comerlo ya, por lo que parece. No me tienen conservantes ni colora, bueno, conservantes sobre todo. Pues eso, una barrita de estas. Luego me he cogido otra de Body Genius, también es una marca que he oído hablar mucho de ella. Y es de datil con cacahuete, con aislado de proteína, de guisante y de cacao. Anto contenido de fibra y fuente de proteínas. Pues lo mismo, otra. Esta para otro día. Y luego he cogido para probar unas galletas integrales de la marca Santiberi, que si no me equivoco, esta marca está en algunos supermercados. Y es de, son de galletas integrales con quinoa y chocolate. También tiene un 0% de azúcar añadido y estas no tienen huevo. Bueno, a mí me da un poco igual lo del huevo. Porque a mí me da bien subir el colesterol un poquito. Que no sé si está demostrado o no, creo que no está demostrado que el huevo suba el colesterol. A mí me vendría bien que me lo subiera un poquito ahora, pero bueno. Después, las proteínas que hemos comprado, se supone que son 750 militos o así. No sé por qué veía el cacharro este pequeño. Esta es de chocolate, la hemos cogido de ganas, sin darme cuenta la verdad. 100% vegetal, sin glúteos, sin colorantes. Pues eso, esta. De chocolate. ¿Cómo es? No lo sé porque nunca he probado yo esta marca. Pero bueno. Bien. 22 gramos de proteínas cada 100 gramos. Está bien. Viene dentro un cacito, ¿vale? O sea, estoy notando que tiene el cacito. Y la joya de la corona para mí es la harina de avena, que es la misma marca que la que estoy usando ahora. Y la que he usado mucho tiempo. Que es la 11fit. Esta. 11fit. Y esta vez me he cogido con sabor a churros. No sé cómo estará, me llamó la atención. Me la quería coger de galletario, que es la que me cojo prácticamente siempre, o kitkado o de eso. Pero no quedaba. Así que me cogí esta. Esta está súper bien porque son 3 euros y pico. Y a ver, no es la mejor de las mejores, pero está muy bien. O sea, de azúcares tiene menos de un gramo. Y datos de carbono tiene, pero azúcares menos de un gramo. O sea, está genial. Y nada, voy a recoger esto, ponerlo un poco al sitio. Y bueno, como sigo adelantando estos días, este filme va a ser movidito de estudio. No me queda otra. Es lo que toca y es lo que hay. Y para una semana, dos semanas de exámenes que me quedan, pues tengo que apretar el tu momento. Así que quiero aprovechar ahora ya para despedirme. Voy a desayunar, voy a ponerme a estudiar, tengo también que sacar la lavadora y poner secadora. Pero voy a aprovecharme ya de este momento para... Golfo quiere comer. Para despedirme de vosotros, dar las gracias como siempre por estar ahí. Y espero que os haya gustado este video un poco así raro, de casa, casero, porque es que es lo que toca ahora mismo. Dentro de la semana que acabo exámenes, o sea, la semana de exámenes, el fin de semana tenemos un plan muy chulo. Que por supuesto, tenéis con nosotros, con mis padres, los padres de raza, la familia y demás. Venimos a un sitio muy guay, así que os llevaré para que veáis algo chulo. Pero bueno, de momento me despido de aquí. Así que espero que tengáis un buen fin de semana o que lo hayáis tenido. Un buen inicio de semana y nos vemos pronto. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!